Juancho vení, ayudame que tengo que ordenar un par de cosas. Vamos a meter esto en el freezer. Para empezar. Salí en el freezer así y vamos con todo. Casi se nos muere el actor. Con razón boludo. Bueno mis amigos, hoy vamos a preparar un bife de chorizo relleno acompañado de un revuelto de gramajo. Es peluznante. Aquí tenemos nuestro bife de chorizo. Lo único que le hicimos es sacarle un poquitito la grasa que tiene por debajo. Si se fijan por dentro es bien magro y se hace rapidísimo. Y siempre les recomiendo que lo saquen jugoso porque el sabor está en los jugos. Vamos a cortarlo en aproximadamente 4 a 3 dedos de espesor. Una vez que los tenemos cortados los vamos a abrir al medio en mariposa. Del lado de la grasa hacemos un corte, lo abrimos así. Esto después va a tener un relleno ahí y lo vamos a cerrar un lujo. Y hablando de rellenos vamos a prepararlo. Esa es la idea. ¿Querés que te voy cortando los otros? Vale. En una sartén vamos a agregar un poquitito de aceite y manteca. Vamos a esperar hasta que se derrita toda la manteca y ahí agregamos los vegetales. Vamos con un poquitito de cebolla, ajo infaltable en todas nuestras recetas. Cookie. Jalapeño. Y si, el picador. Un jalapeño con las semillas, con todo. Ahí va. Agregamos un poquitito de sal y dejamos que se ablanden por aproximadamente 3 minutitos. Bueno, las verduras ya están blandas, ahora vamos a agregar la espinaca. Vamos a revolver para que se termine de cocinar. De paso le vamos a condimentar con un poquito de pimienta, un cachito de pimentón, color y sabor. Retiramos del fuego y vamos a agregar los últimos ingredientes. Queso semiduro. Este puede ser un provolone, un parmesano. Un sardo. Un sardo. Y un queso gruyere. Hermoso. Terminamos de revolver bien para que se integren todos los sabores. Y esto, antes de rellenarlo, lo vamos a tener que dejar enfriar unos 7 a 10 minutos. Ahora vamos a pasar a rellenar estos bifes de chorizo. El relleno ya está frío. Ahora, vamos a pasar a rellenar nuestros bifes. Los ponemos de un lado. Bastante, bastante. Métanle, gente. Sin miedo. Qué hermosura, eh. Te quiero ver cerrarlo ahora. Ah, te le gusta ahora, eh. Y ahora vamos a cerrarlos con mucho cuidado. Un poquito de salvia. Puede ser. ¿Te gustó? Me gustó, me gustó. A fuego fuerte los tenemos que cocinar. Alrededor de 7 segundos de calor tiene que montar la mano arriba de la parrilla. Nunca lo habías dicho eso. Ajá. Un poquitito de sal por encima. Así los tenemos que dejar cocinar por alrededor de 8 minutos por lado. Dependiendo el punto de cocción que le guste a ustedes. Entonces, en 10 minutos, vuelvo con el Revuelto de Gramajo. Vamos a ir con la guarnición del bife de chorizo. Revuelto de Gramajo, un plato bien de origen argentino. Hay montones de historias. Yo me quedo con una que es el Laucha bailando como un boludo y no me deja decir bien lo que tengo que decir. Yo me quedo con una. La de un teniente de origen argentino, ¿sí? Que llegaba medio borrachín, 4 de la mañana, y siempre pedía que le dejaran unas papas, le dejaran un poquito de jamón, unos huevos. Ah, dale, Willy. Y se hacía. Nadie le importa. Vamos. Vamos a cortar papas. Es el principio de la receta, ¿sí? Vas a tener que tener unas papas fritas. El formato puede ser el que quieras. Yo voy a elegir las pies, las más finitas. Ay, qué rápido corto. No sirve de nada. Tenemos las papas listas, papas pa y papas paja, como quieras llamarlas. Las freís en abundante aceite, cuando están bien doraditas las retirás y después seguís con el resto de las recetas. Vamos a freír. Pero ya están acá, ¿sí? Mentiroso. Me importa, boludo. Papas listas, doraditas. Ya laucha se comió 30% de lo que habíamos hecho. Te arrancamos. Manteca. Una cebolla chiquita, bien picada. ¿Cuántos ajos tengo acá? Cuatro, cinco, los que quieras. Ajá. Como siempre. Jamón cocido. Le podés agregar pollo, pero como tenemos bife, ¿para qué le vamos a agregar pollo? Le metemos jamón cocido, le podrías poner panceto también. ¿Con viola? Adola, también. Hermoso. La receta original es con morrón, creo. Nosotros le vamos a meter un poquito de arbena. Tenemos tres huevos por la cantidad que hicimos, ¿sí? Un poquito de crema. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Obvio, gracias, Lauchón. Y una buena cantidad de perejil picado. Un poquito de sal. 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 No se me desarma, eh. Gente, tienen que hacer esto. Es una belleza. Terminamos de comer y vamos a brindar. Vamos a llevar. Vamos. Qué recetón, señores. Les recomiendo que lo prueben en su casa porque es una belleza. Lamentablemente llegamos al final, pero podemos brindar. Así que, Cuk. Por el bife. Ay, por el revuelto del abajo, ¿eh? Por los amigos, hijo. ¡Vamos! ¡Arriba!